bien amigos de youtube aquí en esta hora vamos a hablar un poquito de herramientas Vitex o antiguas hay una diferencia entre las antiguas y las herramientas de ahora por ejemplo tenemos esta lijadora, esta es una Black & Decker para terminación una lijadora pueden ver que el housing es todo en metal es un poco pesada, la ventaja que tiene esta es que cuando estemos sobre las piezas que estemos lijando no tenemos que hacer tanta presión porque podemos irnos por el peso de la máquina esta la compañía está en muy buenas condiciones el fallo común de estas máquinas es que no son Ball & Bearing al no ser Ball & Bearing o sea caja de bola pues lo que lleva es un buje este buje que va aquí tiende a desgastarse entonces la masa tiende a tocar un poquito el campo de fuerza y puede hacer un sonido extraño como a medida que se va usando hay que corregir ese fallo porque va dañando el stable o el armature que es lo que va al centro y llega el momento que sepa quemar la máquina pero si corregimos el buje de aquí y uno que lleva aquí abajo la máquina va a seguir funcionando perfectamente y es bien fácil de hacer en este caso no tenemos que hacerlo pero como darle un mantenimiento periódico todo este tipo de máquinas principalmente de esta época que eran todos los housing de metal conllevaba un mantenimiento el mantenimiento de esta por ejemplo es el siguiente aquí arriba tiene una pequeña apertura y ahí cada cierto tiempo, cada hora o cada vez que usted la sentía demasiado caliente o mientras iba haciendo el trabajo se le echaba aceite por aquí y muchas veces uno buscaba este punto de aquí abajo donde baja el eje del armador este abajo hacia abajo y le echaba aceite por ahí y la máquina pues duraba mucho más esta por ejemplo tiene, está fina, debe tener más de unos 60 años debe tener pero está funcionando perfectamente esta máquina no lo usaba mucho aparentemente no lo usaba mucho porque hasta la goma está intacta y está en muy buenas condiciones tiene un succionador o un succionador no un acceso para que succione el polvo le pone un tipo de vacuum y en vez de estar regando el polvo para otro lado lo iba al ambos esto también le sirve como un sistema de enfriamiento que aquí lo tiene también en forma de un abaniquito es importante que eso esté alineado para que enfríe el mecanismo y esto era prácticamente lo que había que hacer con estas máquinas la forma de ponerle la lija era usted se la ponía se la presenta aquí le da vuelta con un destornillador y ya va entrando lo mismo lo hacía acá por el otro lado tiene este acceso esta canura le va dando vuelta y la va tensando y queda fija en el plato de abajo otra cosa bien importante de estas máquinas es que el ground este tercer cable que va aquí que es el verde por lo que hay dentro del cable debe tenerlo porque en una descarga en vez de irse por aquí se queda aquí y va por usted hacia el piso y este es el peligro de eso el switch pues era on y off a las de ahora trae lo que se llama velocidad variable usted puede ponerla más lenta más rápida depende de lo que está haciendo esa era la ventaja de las de ahora esta yo diría que casi ninguna o muy poca tenía ese acceso esa ventaja pero de ahí en fuera esto se consideraba una buena máquina principalmente cuando la Blacandeckel era Blacandeckel que estas marcas Blacandeckel Kragman de hoy día como que han de caído bastante no es lo mismo también aquí podemos contar con una que lo que se llama una caladora de la misma época si usted nota tiene el mismo tipo de carcasa eran de la misma época este es un jigsaw un jigsaw que en español nosotros le decimos caladora por el lado de acá 1.7 hot power y revoluciones por minuto 3000 esto hacía la que funcionaba esto y esta era igual que como lo que le acabo de decir si usted nota en este tema es claro el acceso dice hoyo eso significa que aquí hay que echar aceite cada cierto tiempo aquí tiene una esponjita que lo retiene mantiene el eje humedecido en aceite y la máquina tiene más durabilidad igual de manera aquí tiene una esponjita en el eje del armature y eso hace que la máquina tenga más vida más más la vida el cambio de posición de esta era en este botón aquí pero esta no contaba con la posición de ángulo algunas cortan en ángulo 45 este simplemente corta en unos 90 grados a menos que usted no lo ponga en otra pieza ahí y le haga un invento para que tenga el acceso de de yo tengo otra por ahí más o menos este año que es así tiene el acceso para que el plato voltee y pueda cortalear ya tenemos esto tengo esto tengo los talados por ahí en algún lado tengo creo que una lijadora de esta época y ya lo que nos restaría es hacer un mueble un tutorial de cómo hacer un mueble pero usando este tipo de herramientas al estilo de los años 60 un mueble de la época herramientas de la época sería muy interesante si ustedes logran conseguir estas herramientas acá se consiguen fáciles si las logran conseguir las pueden coleccionar tenerlas y créanme que tienen un buen equipo esta máquina es fuerte y lo que tiene es una velocidad pero había que contar también que para la época la madera era madura para ese tiempo no era tanto el panel como ahora ahora se usa mucho panel mucha mucha laminilla que es mucho más débil la máquina tiene la ventaja de que viene en housing plástico aunque les voy a mostrar por ejemplo un taladro de ahora moderno pues que pasa con este taladro este taladro no puede ser todo es plástico como es no tiene ningún riesgo de electricidad pero el housing aquí el housing esta parte frontal aquí es en metal cuando te vaya con un taladro de este tipo por lo menos asegúrese que esta parte aquí sea lijadora sea taladro o lo que sea la parte frontal sea en metal o calamina lo que viene ahora porque eso hace que tenga más durabilidad y sea más fuerte este taladro pues yo lo compré también no es una marca muy reconocida pero es buena es un buen taladro es un litio pero ya este es más moderno simplemente quería mostrarles la diferencia entre el housing de la antigua la calcasa vamos a llamarle y la calcasa es más moderno son bastante livianos prácticos pero ahora como se usa por ejemplo en Puerto Rico usamos mucho el PVC pues cualquiera de estas herramientas es formidable porque el PVC no es un material muy duro pero como le estaba diciendo en cuanto a esta herramienta cuando se trabajaba para estos años la madera era mucho más dura eran madera sólida pura y las máquinas tenían tal vez tenían una velocidad pero tenían una y se sostenían en una velocidad fuerte y inclusive la sierra ustedes pueden ver los motores que tenían por ahí tengo algo que un día les voy a enseñar la sierrita de banco pero cuando estemos instalado en otro sitio que estemos como pues les debo el video de cuando hagamos el mueble al estilo antiguo así que les quería mostrar principalmente estas dos maquinitas las considero joyas de la época por ahí tengo una lijadora de la época tengo de aires de la época y las modernas de ahora las que la maquita la alter cable todo esto que es lo más que se usaba igual que la igual era la o sea una fusión de la creo que Black & Decker y Hollywood algo por ahí bueno aquí les dejo este videito espero que les sirva de ayuda así la consigue pues y funciona bien compre le dan los mantenimientos adecuados los engranajes en granajes posible un aceite fino debe ser para que entre y lubrique bien así que estamos vamos